Sí, bueno, a mí me pasó, a mí me pasó que subiendo a un escenario justamente llevaba una minifalda y uno de los fans quiso tocar una parte, ya saben, por atrás de mi vestido y bueno, no sé cómo lo logró, ahora sí que libró la seguridad y en ese momento pues yo me sentí muy incómoda, desafortunadamente muchas veces sucede esto, pero no por algunos vamos a catalogar a todos, creo que hay fans que están llenos de, que siempre nos llenan de amor y que nos llenan de cariño y con eso es con lo que me quedo, ¿no? Pues mira, más que yo, yo creo que lo más importante es que siempre que lleguemos a un lugar, en mi caso a dar un show, un espectáculo, pues es que esté toda la seguridad resguardando, ¿no? Como tiene que ser. Mañana tenemos ya la sesión de fotos y lecturas para un proyecto muy importante que es una obra musical en México que se llama Grandiosas, en donde hay un gran elenco, es un proyecto de Hugo Mejuto, vamos Arturo Carmona, Pablo Montero, Laura Flores, Patti Manterola, Anit Kuburu y yo, y es un gran espectáculo que yo sé que les va a gustar, en donde vamos a cantar grandes éxitos y también actuar. No, nada cambiante, hace muchos meses tengo novio, estoy con un chico francés y estoy súper contenta. No, sigo con él, ya tenemos meses y bueno, viviendo esta etapa de mi vida plenamente y no, pues ya saben que yo el día que ya no tenga relación con alguien, obviamente yo les digo que estoy soltera, ahora no.